No estabas a mi lado, yo era feliz Sentía que todo este amor me hacía vivir Ahora otra vez estoy llorando por tu adiós Estoy quemando ya tu ausencia, muero de amor Como quisiera sacarte de mi pensamiento y de mi corazón Pero no puedo olvidarte, te llevo en la sangre por siempre, mi amor ¿Qué te hizo mal echarte de mi lado? Si no te la habían llevado, mi cuerpo y alma fui de ti Y ahora te alejas mientras yo siento morir ¿Qué? ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿Qué? Si te recuerdo a cada instante Sigo llorando de dolor Es que mi vida está vacía sin tu amor Como quisiera sacarte de mi pensamiento y de mi corazón Pero no puedo olvidarte, te llevo en la sangre por siempre, mi amor ¿Qué? ¿Qué te hizo mal echarte de mi lado? Si todo se lo había entregado, mi cuerpo y alma fui de ti Y ahora te alejas mientras yo siento morir Yo sé que te hace mucho, mi amor Y cuando g Hend Webby ¿Qué? 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 Lo socio Solo a ti hasta morir. Solo a ti hasta morir. Solo a ti hasta morir.